¡Vamos! 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 Pablo, concejal de Deporte, cuéntanos cómo ha ido este torneo. Bueno, pues la verdad es que muy contentos porque ha habido una participación muy grande. Se completaron las inscripciones antes de tiempo y la verdad es que la gente tenía muchas ganas de realizar el campeonato porque ya sabemos la fiebre que hay ahora en el mundillo del pádel. Y la verdad es que se ha visto a la gente muy participativa y además ya por su parte han hecho comida. O sea, la gente se lo monta muy bien en este pueblo. ¿Y cómo ha sido el formato del torneo, Pablo? Pues para el sorteo hicimos a sorteo tres parejas que eran cabezas de serie. La cuarta era los vigentes campeones del año pasado. Con esas cuatro cabezas de serie hicimos un sorteo en el que todas las parejas entraban a octavos. Los que ganaban iban por el cuadro principal, los que perdían por el cuadro de consolación. Y la verdad es que muy contentos porque ha ido todo rodado, la verdad. Ya se ha jugado la final de consolación. Y la verdad es que ahora en la final principal, pues a ver qué pasa, está muy entretenida. Está muy reñido. Está muy reñido. ¿Y próximos eventos? El fin de semana que viene tenemos ya, que está prácticamente en inscripciones cerradas, el campeonato femenino de pádel. Y antes de verano procuraremos hacer un campeonato de mixta para que se mezclen ahí un poco todas las parejas. Me parece muy bien. ¡Calla! Buenas a todos. Lo primero, gracias por haber asistido al evento. Gracias a todos por la participación. Damos comienzo con la entrega del trofero, ¿vale? Comenzamos con los campeones de consolación, que son ganadores de un trofero y un bote de pelotas. Alberto Coracho y Yule Vicioso. Un fuerte abrazo. Otra chica. Subcampeones, ganadores de un lote de conservas. Y un trofeo, Javier y José Ángel. Muy bien. ¡Pues le doy unas palabras! Pues de Ángel, ¿unas palabras? Y campeones del campeonato de padres 2023, ganadores de trofeo, jamón, paletero y un jugo de las piscinas para verano, Axel González y Jorge Reta. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.